Debido a las constantes quejas que usuarios de la Secretaría del Trabajo han hecho por la presencia de los llamados coyotes, quienes ofrecen supuestas asesorías gratuitas y al final terminan engañando a trabajadores que tienen algún conflicto laboral para obtener un beneficio económico, Marco Valerio Pérez, titular de esta dependencia, anunció el arranque de una campaña contra este tipo de prácticas. Pérez Goyás agregó que se detectaron alrededor de 40 o 50 pseudoabogados que operaban en los alrededores de la Secretaría, por lo cual esperan que con estas medidas se inhibe su operación. Estamos en contra de que exista engaño, estamos en contra de que existan circunstancias de ese tipo, era un número importante, creo que van a entender que la circunstancia no es así. Los módulos, estamos iniciando con cuatro, pero además vamos a hacer una campaña importante en medios de comunicación primordialmente y redes sociales para que el ciudadano sepa cuáles son los servicios gratuitos y cómo podemos entender la solución en el esquema. Desde este jueves la Secretaría del Trabajo colocó cuatro módulos en las inmediaciones de la dependencia con mensajes alusivos al combate de la corrupción, los cuales además contarán con personal de esta dependencia que otorgará asesoría gratuita para quien necesite resolver algún conflicto laboral. Por su parte, usuarios de la dependencia ven como positivas estas acciones, pues reconocen los supuestos pseudoabogados, únicamente buscan aprovecharse de los trabajadores. Muy bien, muy bien, es importante, muy importante porque nos ayudan, porque somos ignorantes, muy bien, muy adecuados. Están buenas las medidas, pero el problema es que adentro también se venden, es el detalle en cosas porque si al empleado no lo defienden, defienden más al patrón, si te ofrecen más dinero la empresa como licenciado, lo vas a agarrar y te ofrecen otra cantidad que no fue la correcta. Entonces, pues se me hace bien que hagan esto y también que hagan el limpiadero también adentro. Sí, me tocaron varios, pero simplemente uno no sabe si son gente que está en el medio de dar una asesoría o son delincuentes. Cabe mencionar que estos módulos operarán de 8 de la mañana a 4 de la tarde y se contempla incrementar la vigilancia en las próximas semanas. Roberto Hurtado, Meganoticias.